Y la verdad que muchos catamarqueños y catamarqueñas y muchas argentinas y argentinos están disfrutando de esta fiesta de poncho virtual. También estamos preparando, y ya lo vamos a definir los primeros días, tienen una gran idea de que la fiesta de los artesanos sea en la semana del estudiante de septiembre, así que también queremos que los artesanos tengamos nuestra fiesta en la primera, en primavera, en la versión de septiembre. Estamos trabajando también con muchas plataformas, Mercado Libre, estamos teniendo reuniones con el Correo Argentino, para que también los artesanos puedan vender sus productos a través de las plataformas virtuales. Cada, digo cada departamento, tendrá que ir encontrando su perfil, ¿no? Acompaña Inés, la capital es, la verdad, turística, por la Virgen del Valle. Hace unos días se inauguró, digo, la primera parte del santuario, también con recursos nacionales. Estamos iniciando el segundo, la segunda etapa del santuario de la Virgen del Valle. Dentro de pocos días vamos a tener la beatificación de Fray Mamerto Esquiu. Estuve reunido con la comisión de beatificación y se están preparando las ceremonias. Y para hacer todo esto que, digo, lo pensó Lucía, Natalia, y todas estas obras que estamos haciendo con este perfil de provincia que queremos, uno tiene que tener actores. Y para tener actores, yo les cuento una anécdota de mi padre, ¿no? Cuando empezó la empresa, que le dio la garantía, y tengo una pelea con Hacienda, porque estoy rodeado de mujeres, la mala planta la maneja y la planificación y la maneja sana. Es también el tema de la garantía que muy bien preguntaron ustedes. Creo que tenemos que ser mucho más flexibles en las garantías. Le contaba que mi madre, mi abuela, le dio la garantía a mi padre para empezar su empresa. Y bueno, nosotros necesitamos actores y para eso también necesitamos de Capresca. Y el día del 12 de enero también estuve visitando al presidente del Banco Nación, junto con el director del Banco Nación, Francisco Mercado, que también es catamarqueño y nos sirve para poder pedir por Catamarca. Tenemos muchos anuncios que lo vamos a hacer creo que el 12 de agosto. También queremos que haya una política del Banco Nación para poder generar actores. Los actores se necesitan también si hay garantías flexibles y gente que quiera trabajar. Este es el gran desafío. También vamos a acompañar a las cajas de crédito municipales. Para que puedan también dar préstamo a parte de Capresca a través del aborso que tiene la ministra. Así que en ese sentido es una política de Estado. Tanto la minería como la agroindustria. Para nosotros la agroindustria le hemos dado préstamos por más de 200 millones de pesos para la reconversión marital de olivos. También hay que pensar en los pequeños y medianos productores. Para eso también está ICA dando préstamos para los pequeños productores. Tenemos unas muy buenas posibilidades en la agroindustria por los precios internacionales hoy de los commodities. Le llaman commodities los precios de los alimentos. Tenemos el acompañamiento nacional de una campaña nacional para el turismo. La gente... Yo justo hoy venía de un acto y el hombre se acuerda que yo le decía que esto va a cambiar el mundo. Y esto va a cambiar el mundo. La gente está valorando volver a vivir a Tinogasta, a Fiambalá, a Catamarca. El primero de mayo del año pasado en mi discurso inaugural dije que entre 5 y 10 mil personas iban a regresar a Catamarca y están regresando y nos tenemos que preparar para recibirlos con la simpatía que tenemos los catamarqueños. ¡Gracias!